Acaba de venir el mensajero a traerme un paquete y me ha dado una vergüenza tremenda abrirle la puerta porque llevo unas pintas, entre que estoy maquillada como una puerta llevo una camiseta de decaldón térmica que parece que llevo una camiseta de neopreno y unos pantalones que os los tengo que enseñar porque yo también, como la race, grabo en pantalones de pijama bueno y me imagino que como muchas otras y mis pantalones os los tengo que enseñar son de renos de navidad porque son de estos de forro polar calentitos mi casa ya hace frío, la calefacción todavía no se ha puesto y entonces yo voy abrigada y arreglada pero informal total, que llevo unas pintas que me ha dado una vergüenza abrirle al mensajero este mundo de los youtubers es lo que tiene Hola preciosas, ¿qué tal estáis? en el vídeo de hoy se me ha ocurrido hacer un recopilatorio de lo que serían mis paletas favoritas pero enfocado a regalos de navidad me inspiró a la idea Olga del canal Dirty Closet con un vídeo que ha subido hace poquito sobre sus paletas favoritas pero no con la idea también de regalar ella simplemente hizo un recopilatorio de lo que son sus paletas favoritas y yo le he dado una vuelta a esta idea queriendo enfocarlo a próximos regalos de navidad ya que creo que si sois amantes del maquillaje o sois alguien que quiere hacerle un regalo a una amante del maquillaje pues creo que las paletas en general son como lo más representativo lo que más ilusión puede hacer también a la hora de regalar y como las hay de muchísimos precios lo que he hecho ha sido dividirlo en dos secciones una que sería más low cost y otra que es un poquito de gama más alta dependiendo pues de nuestro bolsillito y de la persona a la que le queramos regalar así que si os gusta la idea no me enrollo más y vamos a comenzar bueno voy a comenzar aclarando un puntito y es que en realidad aunque os enseñe paletas de ediciones limitadas que ya no existen lo que os quiero dar es ideas también sobre la marca en general para que tengáis en cuenta si la marca o no es buena a la hora de sacar ediciones limitadas de navidad y esto os pueda dar ideas y si no lo habéis entendido bien me vais a entender ahora cuando lo veáis como es normal de esperar voy a empezar por las paletas low cost voy a comenzar hablando de NYX creo que NYX es una marca que está entre low cost y un poquito más alta porque tiene su calidad es decir tiene precios que no están súper tirados pero evidentemente esos precios que pagamos se notan luego también en la calidad hay que tener en cuenta que si le estamos regalando maquillaje a una friki pues ella va a conocer muy bien las marcas y muy bien lo que le estáis regalando si ya le vamos a regalar a alguien que se está introduciendo en el mundillo o lo que sea pues este tema también interesa porque no le estáis regalando una caca os enseño estas dos de aquí como dos ideas de ejemplo de que NYX es una marca estupenda a la hora de regalar esta como básica no recuerdo exactamente lo que cuesta en ese aspecto soy un poco mala pero os voy a dejar en la cajita de información los nombres de todas las paletas que os voy a enseñar con su precio para que podáis haceros una idea de la recomendación en general esta como veis es una paletita de básicos estupenda súper bonita que pues cuesta muy baratita no sé si ronda los 8 euros es que no me acuerdo y esta de aquí un poquito más completa la tenéis en muchos más tonos esta es la cool neutrals de las NYX Ultimate que por lo que yo sé todavía se venden pero si vais a la tienda de NYX vais a ver que han sacado muchísima variedad de esta clase de paletitas y por lo tanto es una marca que yo recomiendo a la hora de tener en cuenta para regalitos continuando con el mundillo low cost en paletas os recomiendo por supuesto estas de aquí las chocolates de iHerb Makeup son paletas que cuestan muy bien de precio y con las que se puede quedar muy bien a la hora de hacer un regalo esta que yo tengo aquí es la Chocolate Rose Gold que la he comprado hace muy poquito en el próximo haul la sacaré es además una copia de la conocidísima paleta de Huda Beauty que se llama Rose Golden creo que se llama casi igual y pues por lo que sé es un clon muy 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 conseguido de la paleta y por lo tanto puede ser una idea guay para regalarle de manera low cost a una friki del maquillaje y luego también tengo esta de aquí que es la Death by Chocolate que es en tonitos mucho más neutros pero que como veis yo la tengo bastante usadita porque es una de mis paletitas que más me gusta llevarme de viaje como no cuesta demasiado dinero pues no paso tanto miedo a la hora de llevármela de viaje y considero que tiene los tonos mate y brillo de los que más me suelen gustar para hacerme maquillajes naturales por lo tanto es una paleta que yo tengo siempre muy en consideración para transportarla y como una de mis favoritas low cost como novedades también muy low cost por ejemplo os enseño esta de aquí que ya es un poquito más especial porque es creada por una beauty blogger y también es de Makeup Revolution que es hermana de iHerb Makeup y que ya tiene tonos muchísimo más especiales pero que si conocemos a la persona a la que vamos a regalar pues podemos ver que le puede gustar podríamos saber si le puede gustar la paleta funciona estupendamente creo que ninguna paleta de las que os voy a enseñar en todo este vídeo es mala de calidad por eso ese tema no lo estoy mencionando ya os digo que son ideas para regalar siempre pensando en quedar muy bien tanto si la persona es friki del maquillaje como si está comenzando o como si no tiene ni idea pero vamos que no estoy cuestionando la calidad de estas paletas en ningún momento porque para mí son paletas que para lo que cuestan funcionan estupendamente y esta también es una buena recomendada porque por lo que sé acaba de salir en maquillaje y aún así también la venden en muchas otras webs online a muy buen precio continúo con Kiko y os voy a enseñar esta que es una paleta de edición limitada de navidad que sacó Kiko hace ya muchísimos años me la regaló Luis es muy bonita y vais a pensar y para qué nos enseñas esta paleta si es de edición limitada pues os la enseño para que simplemente toméis en cuenta a Kiko como una marca muy guay a la hora de comprar para hacer regalos ¿por qué? pues porque tiene unos precios buenos tiene una calidad muy buena los packaging en navidad son preciosos este incluso ya se ha quedado un poco obsoleta en diseño porque las cosas que está sacando Kiko ahora son muchísimo más bonitas también es cierto que han subido de precio pero también es cierto que Kiko enseguida saca ofertas de tal manera que si el regalo de navidad que vamos a hacer es para reyes seguro que en Kiko ya están de rebajas en esa época por lo tanto yo simplemente os doy como idea que tengáis en cuenta las tiendas de Kiko a la hora uff que flequillo me molesta a la hora de asomaros para ver qué es lo que hay para hacer regalitos y seguimos con paletas low cost de muy buena calidad por supuesto os tenía que enseñar esta de aquí que es mi paleta de Zoeva la Cocoa Blend mi paleta de Zoeva favorita y realmente es pues que no tengo más tengo otra más pero no me gusta tanto me gusta esta pero es que esta paleta tiene una relación calidad precio excelente y unos tonos que para cualquier persona amante o no del maquillaje le pueden gustar y le pueden funcionar por lo menos en mi punto de vista esta sí que lo sé cuesta unos 22 euros pero claro es que ya os digo que si estamos al loro de ofertitas nos puede salir un poquito más barata y bueno también es cierto que dentro de los low cost hay diferentes precios pero ya os recuerdo que las calidades son lo que importan en esta clase de paletas y esta yo la considero low cost porque la relación calidad-precio que tiene es muy buena y ya por último hablando de paletas y marca como low cost de gran calidad os tenía que hablar de esta de aquí que es Colourpop el único problema que tiene Colourpop es que no se vende en España hay que pedir pero yo os puedo decir con toda seguridad que por mi experiencia habiendo pedido ya un par de veces a Colourpop no hay que tener ni el más mínimo miedo porque no hay ningún problema con el envío yo os lo digo en serio además a partir de no sé qué cantidad Colourpop hace envíos gratis os enseño sobre todo esto de aquí porque es una colección que está en lineal fijo y para hacer un regalo está súper bien porque son de las sombras os lo voy a enseñar así se llama Mile High son de las sombras más icónicas de la marca y no recuerdo exactamente lo que cuesta este kit pero está súper bien de precio siendo las sombras de Colourpop estas de Tarrito las más famosas y que si la persona a la que le vamos a regalar nunca las ha probado pues le pueden encantar esto es un regalazo seguro es el típico regalo que lo hacéis y la chica en cuestión o chico se puede volver loco estoy completamente segura y lo único que hay que tener para hacer un regalo así es un poquito de previsión contando con que nos pueda tardar pero yo os recomiendo mucho esta marca como marca low cost para hacer regalos porque es muy bonita por supuesto hablar también de todo el resto de productos que está sacando la marca que todos siempre tienen muy buenas críticas y que bueno yo en cuestión de sombras sé que son estupendos y ya vamos a pasar a marcas un poquito más caras pero que también siempre hay público para todo y lo mismo que hay gente que le gusta gastar en cositas low cost también hay gente que le gusta más gastar en cositas un poquito más caritas y exclusivas y yo pues os tengo que recomendar sin ninguna duda como un regalo super guay esta paleta de aquí la androgyny de jeffree star creo que es una de las paletas más buenas que tengo en mi tocador en relación a la calidad de las sombras os puedo decir con toda seguridad que las paletas que he seleccionado en esta sección más high end son muy pro son de una calidad increíble y por supuesto esta es que la tenía que nombrar porque esta paleta es flipante tiene unos tonos que en principio pueden asustar un poquito pero ya os digo que si la persona a la que le vamos a regalar le gusta el maquillaje y no tiene esta paleta le va a encantar porque es una paleta buenísima ya no recuerdo muy bien por donde iba por la interrupción del mensajero pero voy a pasar a la siguiente paleta de alta gama o mejor dicho a la siguiente marca porque no puedo quedarme con las ganas de recomendaros esto de aquí esta marca de aquí a día de hoy es mi marca favorita favoritísima de sombras ya sabéis perfectamente porque además lo dije en el tag de la paleta que esta es mi paleta favorita y a día de hoy casi un año después os puedo decir que lo sigue siendo os la voy a enseñar por si no la conocéis por dentro aunque lo dudo me sigue pareciendo la paleta más bonita del mundo y siempre que la abro me pega un olorcillo a vainilla que me rechifla las sombras de Tarte es increíble lo bien que se trabajan ya os digo que a día de hoy es mi marca favorita por pues por como se trabajan las sombras entonces os enseño esta de aquí que sí que es cierto que he mirado en la web que ha subido de precio porque a mí me costó 50 dólares y ahora está a 59 yo no sé si esto lo hacen porque faltan unos días para el Black Friday y también por las navidades y tal con eso de que te ponen súper ofertas de rebajas realmente primero le suben el precio o es que han subido el precio de todo en su marca pero es cierto que en Tarte han subido los precios y en esta sobre todo y en esta también la han subido muchísimo cuando yo me la compré no me costó tanto como vale ahora pero os la tengo que recomendar esta es la Tarte LED es una paleta de neutros en tonos mate que yo llevaba queriendo años y años y cuando me la compré no me arrepentí para nada esta paleta es preciosísima y también me gusta un montón por supuesto son exactamente iguales en calidad son la misma fórmula de sombras y os tengo que recomendar esta marca sí o sí si le queréis regalar sobre todo a una friki del maquillaje si le regaláis Tarte va a flipar es que va a flipar porque sí porque es ya os digo para mí a día de hoy en calidad de sombras la mejor marca que hay en mi tocador y yo tengo muchas cosas en mi tocador y muchas que me seguís de hace tiempo lo sabéis ya por último y quizá no hablando de unos precios tan altos pero sí para mí dentro de la alta gama os tengo que recomendar esta paleta de aquí porque como regalo especial para una amante de las sombras creo que esta paleta es una preciosidad es la duochrome de neve y todas las sombras que tiene son holográficas como que cambian de color según las aplicamos y es una paleta también divina cuesta bastante dinero por lo tanto pues eso considero que es bastante high-end y además lo bueno que tiene es que las sombras como veis son gigantes yo por ejemplo no tengo la marca jubias ni tengo en mis planes hacerme con nada de jubias o jubias o lluvias lluvias se dice lluvias que yo sepa bueno pues no tengo ninguna ninguna paleta de estas de lluvias place y no os puedo recomendar en ese aspecto pero si queréis regalar sombras especiales como tal esta paleta es buenísima también y fácil de adquirir y ya por último como última recomendación para que también estéis pendientes de la marca en lo que son las ediciones limitadas de navidad aunque esto que os enseño aquí no es de este año es del año pasado creo o de la temporada de primavera es una paleta de Nars que en este caso es de coloretes pero como muchos sabréis Nars en esta época saca paletas de este estilo con coloretes con contornos esta en este caso lleva un labial de estos en Jumbo pero la suele poner a muy buen precio en relación calidad-precio porque pues te suele meter los productos más icónicos de la firma te suelen meter en Laguna de Nars creo que hay una hora que han acabado de sacar que lleva en Laguna de Nars lleva el Hot Sun en polvo que es el iluminador más maravilloso del mundo y luego lleva varios coloretes puede ser el caso es que las paletas que Nars saca con recopilaciones o para estas fechas en ediciones limitadas son también súper regalazo para frikis y por lo tanto os la tenía que recomendar y ya por último ultimísimo no os voy a enseñar nada más pero tengo que hacer un pequeño paréntesis para hablaros de por qué no voy a enseñaros paletas ni de Too Faced ni de Urban Decay y es por el simple hecho de que yo tener tengo 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 paletas además de ediciones limitadas de Too Faced y también paletas de Urban Decay tengo muchísimas pero no os las voy a recomendar para regalo por unos motivos muy simples el primero es porque son tan fáciles de conseguir que es raro que cualquier friki del maquillaje no las tenga ya eso contando con que la persona a la que vamos a regalarle ya le gusta el maquillaje de por sí pero las paletas de por ejemplo de Urban Decay son tan icónicas que es muy fácil que ya las tengamos en nuestro poder o que simplemente pues dependiendo de la paleta en cuestión ya tenga tonos que no nos gusten tanto como la Naked 1 2 y 3 que ya no se llevan tanto en cuestión de tonos no creo que sean paletas buenas para recomendar a la hora de hacer un regalo porque simplemente considero que ya es como que están muy vistas y quería enseñaros cosas un poquito más especiales dentro de lo que hay en mi tocador y con las de Too Faced me pasa que primero no me fío para nada de las ediciones de Navidad ya sabéis que el año pasado me llevé un chasco muy gordo con la edición de Navidad que yo me compré de Too Faced porque no pigmenta nada pero es que realmente el otro día me puse a hacer recuentos de todas mis paletas de Too Faced que son en edición limitada y haciendo swatches y tal vi que es que son sombras que realmente se han quedado como como antiguas en formulación o algo así y no son de muy buena calidad y os lo digo en serio tengo la shadow esta bonbons de hecho os la voy a enseñar un momento ¿veis? tengo esta de aquí de hace un montón de años y hace poquito la suache esta paleta creó un boom espectacular en redes y realmente pues ya os digo que la suache pues ayer mismo ahora que lo pienso fue ayer y me parece que tiene unas sombras malísimas os lo digo en serio ya viendo lo que hay en mi tocador y controlando un poco más creo que tiene unas sombras malísimas me pasa lo mismo estas de aquí también de edición de navidad me parecen también muy malas de calidad o sea tienen una calidad que para el precio que cuestan no merecen la pena por muy especiales que sean por muy de navidad que sean no recomiendo nada Too Faced como regalo de navidad y os lo digo en serio es mi punto de vista no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no pero no es una marca que yo incluyo en cuestión hablando de productos de edición limitada de navidad otra cosa son ya las paletas de lineal fijo tipo la chocolate bar o la chocolate bonbons o la sweet peach de Too Faced que yo si la tengo y me parece una paleta divina pero ya os digo que no quería meter ni Too Faced ni Urban Decay en la en este recopilatorio porque creo que son marcas que ya estamos muy hartas de ver y y que sí que cuestan su dinero que tienen sombras muy buenas de muy buena calidad pero hay otras cosas y como se trata de que en navidad mola sorprender a la persona regalada pues simplemente se me había ocurrido enseñar otras cosas ya lo he dicho como siete veces ya está me callo que espero que os haya gustado que os sirva sobre todo ya os digo de idea para poder hacer regalitos estas navidades y si no aún así que hayáis disfrutado del vídeo nada más que yo me despido con un besito muy grande suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo muau no lo habéis